Amigos queridos, ¿cómo están? ¿Cómo se les están pasando? Soy Álvaro Cueva, crítico de televisión y estoy aquí en el CRIP del Estado de México una vez más porque me encanta venir a estas instalaciones y constatar con mis propios ojos que Teletón es de verdad. ¿Tú has venido alguna vez a un CRIP? Tienes por favor que hacerlo, no te la vas a acabar. Es una experiencia que te marca, que te cambia. Cualquier cosa que te digan en la tele, que escuches en la radio se queda chica en comparación de lo que es vivir la experiencia Teletón. Mira, tú llegas y así de manera espontánea vas a ver a los padres de familia con sus pequeñitos siendo atendidos como no son atendidos en ninguna otra parte. con un respeto, con un profesionalismo, con un amor. Y si tú como yo te acercas a ellos y les preguntas cualquier cosa, amablemente te van a contestar, ¿eh? No dudes nunca. Pregúntales y obtendrás respuestas. Luego te puedes ir adentrando en el CRIP y vas a irte encontrando cosas que te van a dejar con la boca abierta. No nada más las típicas terapias que aparecen todos los años en la transmisión especial de diciembre. No. Te vas a encontrar espacios de altísima tecnología donde se diseñan unas cosas de nivel mundial para ayudar a los chiquitos. Vas a encontrar espacios específicos para discapacidades específicas y siempre, siempre vas a ver sonrisas. De veras, es impresionante. Te cambia la vida, te sensibiliza, te reconcilia con las cosas y sobre todo te demuestra que este tipo de causas son grandes aportaciones de México para el mundo. Son situaciones que todos tenemos que defender. Ven al CRIP, a que tengas más cerca y convive con los niños como yo. Te va a fascinar, te lo garantizo. Gracias.